Hola Saiyans, principalmente y antes de nada, feliz día de Goku, vamos a enchufar el foco, vale perfecto, así me veis muy bien Feliz día de Goku a todos y a todas los que veáis este canal, bienvenidos, no a un truco, sino al mejor truco o la mejor guía, como quieras llamarlo Para Dragon Ball Z Kakarot, como veis, hace poco he adquirido el Kakarot para la Xbox, tenéis un vídeo que subí ayer Y quería comprobar una cosa que no me dio tiempo a comprobar en Playstation ¿Qué pasaría si con el DLC 1 comprado, antes de arrancar mi aventura de Dragon Ball, intento entrar en el DLC? Pues eso es lo que ha pasado, nivel 81, os voy a explicar cómo preparar vuestros personajes para disfrutar de la historia de Dragon Ball en este vídeo Así que creo que deberíais de darle al botón de like y esto os puede servir a mucha gente que vaya por detrás en cuanto a nivel Nada más empezar la historia, te va a decir que consigas unas manzanas Muy bien, no hagas caso, yo directamente voy a destruir esta cueva, porque hay un logro de destruir 10 cuevas Efectivamente, veis, excavador, veis que yo en el Kakarot de la Xbox, pues bueno, no he completado ningún desafío, ningún logro La prueba de ello es la primera cueva que acabo de abrir, espero completarlos todos, lo haré en directo en el canal de Twitch Pero hoy quería enseñaros el truco de cómo subir de nivel a tope antes de empezar la historia en Dragon Ball Z Kakarot Y es lo que vamos a realizar ahora mismo Una vez estéis aquí y hayáis comprado el DLC, que se compra con el pase de temporada Lo único que tenéis que hacer es darle a contenido descargable y entrar en el DLC 1 directamente, ¿vale? Directamente, al nivel 2 vais a entrar aquí, ¿vale? Al nivel 2 Es entrar y realizar el primer combate de Wish Es difícil, porque Wish está al 5, creo que está, ahora lo miraremos Yo no lo he acabado todo, yo empezaré la historia cuando tenga mis personajes al 250 Oye, qué guapo está el mando de Xbox Cuando esté al 250 yo, pues bueno, pues subiré mis personajes y empezaré la historia La aventura la viviremos en Twitch, tenéis el canal en la descripción Y bueno, intentaremos completarlo aquí también, porque se viene la Series X Y en la Series X, pues vamos a jugar este juego en 60 frames, ¿no? Y aún viene mucho contenido Bien, lo único que tenéis que hacer es hablar con Wish Empezará la historia del DLC y lucháis nivel 5, nivel 25 y nivel 45 Yo recomiendo que esto lo hagáis escaladamente y perdáis aquí mucho tiempo Ya que luego van a venir vuestros amigos, los aliados Como Piccolo, Tensian y subirlos realmente sería genial, ¿vale? Que los subieseis sería genial Yo lo que hago, como veis, es practicar el entrenamiento Nivel 5, nivel el que sea, ¿eh? Gente, ¿me escucháis? El que sea, vais a empezar incluso en Super Saiyan God Que eso realmente es increíble Perfecto, derrotado Le hemos hecho un remate Nos tendrá que dar algún desafío No sé si nos va a dar algún desafío en esta fase Pero como veis, nos han dado agua mega sagrada Las aguas sagradas sirven para subir del 1 al 20 y algo, creo que era Aquí subiremos del 20 y algo al 40 y algo Y aquí, hasta el 80 Efectivamente, como os comento Mirad, porque es brutal Yo esto no lo sabía, ¿eh? Probé el DLC Con el agua mega sagrada Estoy subiendo de nivel a Goku Sin ningún tipo de problema Los entrenamientos resultan más fáciles Y puedes conseguir, pues bueno, pues más objetos Para ayudar a tu personaje Como veis, tengo un montón de aguas sagradas Estoy subiendo a Goku a full O sea, a full básicamente para prepararlo para la batalla Para prepararlo para esta historia en Xbox One Y esos trofeos Porque también vamos a completar el Kakarot aquí Porque creo que es brutal completar el Kakarot Y yo creo que nos va a salir el tema del Kakarot Y lo que tenéis que hacer es, como ya veis Subir de nivel a tope Utilizar este sistema antes de empezar la historia Para los nuevos, los que os compréis el Kakarot Y los que estáis subiendo de nivel Tenéis un tutorial en el canal Para subir de nivel vuestro personaje Como veis, yo ya lo tengo al 91 Va subiendo poco a poco Y es que es una brutalidad Cada vez te pide, pues obviamente Más requisitos Más experiencia Voy a subir a Goku en este vídeo A lo mejor, no sé si con 50 Me va a dar, creo que no, eh Creo que no me va a dar para subirlo al 100 Pero así por lo menos veis Como sube de nivel Goku 96 Estoy haciendo un entrenamiento de nivel 45 Lo único malo de aquí, vale Lo único malo de aquí Es que medallas D no vais a tener Porque acabamos de empezar el juego Y no vais a tener ni dinero Ni medallas D Ni toda esa vaina, loco Entonces, claro Es un poco complicada la situación Pero, a medida que vais avanzando en la historia Yo os recomiendo Veis, lo tenemos al 100 Vamos a subir a Vegeta Yo os recomiendo que vayáis haciendo Lo que viene siendo Pues bueno, pues en la historia Podéis realizar los mapas Completarlos Coger minerales Todo eso Esto no lo va a admitir el personaje Porque es muy bajo Pero como ya veis Tenemos a Goku al nivel número 100 Que está guay Y ahora el entrenamiento Obviamente Nos va a resultar muchísimo más fácil Esto simplemente es para farmear las aguas Y dar experiencia a todos vuestros personajes ¿Vale? Obviamente sube de nivel Pero no se nota mucha diferencia Debido a que por las medallas D Que os he explicado antes Pues bueno, pues no podéis No podéis Disfrutar de la potencia del personaje Pero cuando subáis de nivel Seguramente Y consigáis medallas D Vais a poder completar De una experiencia del personaje Realmente bárbara ¿Vale? Vamos a utilizar esto Como ya sabéis Para seguir subiendo Y vais a ver que cada agua Da cositas diferentes ¿Vale? Voy a intentar pegarle A Wiss Vale, perfecto Me está intentando Wiss ahí Liar Pero no voy a caer en tus brazos Wiss Perfecto Sin problema Como veis Como veis Esto sale sin problema Es que esto es brutal Ya está Y vamos farmeando aguas Vamos a hacer el entrenamiento Nivel 70 Para que veáis que sube de nivel Y luego ya Oye Avanzáis en la historia Yo de hecho estoy en directo Farmeando Farmeando estas aguitas Hoy no Que es el día de Goku Estaremos en el Legends Pero estoy en directo Farmeando estas aguas Porque creo que merecen Bastante la pena Este entrenamiento Ya os va a costar más Debido a que Debido a que Obviamente Como ya digo Con medallas D No tenéis La fuerza suficiente ¿Vale? Entonces yo Recomiendo Para estas cosas Que vayáis con calma Que vayáis con cuidado Porque os va a costar Pero bueno No pasa nada Poquito a poco Veis que el entrenamiento Nivel 70 Lo puedo realizar Yo Que no es un entrenamiento No es un entrenamiento Muy difícil Más En las entradas De la enciclopedia Z Con esto Os van a dar Os van a dar Logros y desafíos Ya sabéis Perfecto Le hacemos una rotura Muy bien Vamos hacia él Ahora se supone Que le quitamos más Entonces Con la rotura Lo único que tenemos Que hacer Es seguir Pegándole Y ahí lo tenemos No vamos a completar El desafío del No vamos a completar El desafío del minuto Vaya hombre Vale Perfecto Voy a intentar derrotarlo Para que lo veáis Y lo que nos va a dar Va a ser realmente Increíble Vale Perfecto Le quita bastante Aturdimiento Esta habilidad Poquito a poco Poquito a poco Vais dándole Poquito a poco Poquito a poco Le vamos a quitar La barra de aturdimiento Que es lo importante Quitarle la barra de aturdimiento Eso es muy importante No tenemos curas Hay que tener cuidado Que no tenemos curas Vamos Vamos pasando Sin problema Como veis No nos quita Tampoco Bastante vida Se ha cansado Un poco Eso sí Vale Vamos hacia Wish otra vez Vamos hacia él Otra vez Vale Perfecto Vais a ver Que el tutorial Bueno Ahora le he dado La barra de aturdimiento Tenemos un Kame Derrotado Nivel 70 Wish Derrotado Como veis Es bastante fácil Es bastante sencillo Nos han dado Bastante experiencia Ahora supongo Que me va a dar Aguas sagradas Supremas Lo único Que tenemos que hacer Es irnos a objetos Supongo Que las supremas Nos van a dar Bastante nivel Efectivamente Veis Vamos subiendo 102 103 Lo habéis visto ¿No? A Goku ya Goku ya no me acepta Más aguas sagradas Ahora vamos con Vegeta Es muy sencillo Muy fácil Pero si que es verdad Que no vais a tener Pues esas medallas Z Medallas D Que van a ser Esenciales A la hora de desarrollar El perfil del personaje Pero podéis subir a Goku Aquí al 200 Al nivel 100 Empezar una aventura Darle bastante caña Veis El agua super sagrada Ya no No me No me va No me funciona tan bien Pero bueno Esto es increíble Yo me estoy viciando A subir a Goku de nivel Cuando lo tenga Al 200 y pico Supongo que empezaré A A bueno A Empezar la historia Entonces Si nos vamos a personajes Obviamente Nos vamos a Goku Y al árbol de habilidades Pues aquí tenemos Bastantes habilidades Que podemos ir Pues bueno Adquiriendo ¿No? Tenemos Bueno No tenemos bastantes orbes Obviamente Pero tenemos cositas Para adquirir Y entrenamientos por hacer Que los vamos a realizar Los vamos a realizar en directo Los vamos a A ejecutar Pero primero Lo que vamos a hacer es Pues subir a Goku De nivel Obviamente Nos han dado un logro nuevo Que es genial Consigue un super ataque O dominio en el árbol de habilidades Iremos Completando los logros Del Dragon Ball Kakarot en Xbox Porque me parece realmente Increíble Y como ya sabéis Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En un nuevo vídeo Aquí en el canal Informando de guías Trucos tutoriales De Dragon Ball Z Kakarot Muchas gracias Y hasta la próxima Science Chao chao ¡Suscríbete al canal!